La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 238 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Segundo Congreso Eucarístico Devotos de la Divina Misericordia trabajando Retiro para Mayordomos Encuentros Vocacionales Estudiantiles Nuevo Colegio Católico en Zaragoza, Puebla Vamos con la información Con el objetivo de preparar a los fieles a vivir con intensidad y renovar su identidad cristiana como bautizados, así como fomentar su participación en la celebración eucarística y alentar su compromiso y testimonio evangélico en donde se encuentren, se realizó el segundo Congreso Eucarístico para la zona pastoral centro de la Arquidiócesis de Puebla, donde participaron ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, así como de la Adoración Nocturna. El pasado domingo 16 de junio se realizó la reunión mensual de los devotos y cofrades de la Divina Misericordia, quienes participaron de charlas impartidas por los coordinadores, además de vivir momentos de oración y convivencia. En esta ocasión contaron con la participación especial del grupo de la Parroquia de Huamantla de la diócesis de Tlaxcala, así como los devotos procedentes de las parroquias de Nuestra Señora del Camino, San Juan Bautista Cuauhtlancingo, Santuario de la Divina Misericordia, la Divina Providencia Castillotla y Santa Bárbara Almoloya, entre otras. En la Parroquia de San Juan Bautista Cuauhtlancingo, el pasado sábado 15 de junio, se impartió un retiro para los mayordomos que dan su servicio en esta parroquia. Los asistentes pudieron participar en charlas y trabajaron en equipos para la retroalimentación de su apostolado, así como de una hora santa y de la celebración eucarística. El mayordomo de la Iglesia Católica es el oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías para hacerse cargo de los gastos y otras funciones. Los Encuentros Vocacionales Estudiantiles es un proyecto de la Pastoral Vocacional que pretende ayudar a los estudiantes de todas las etapas escolares a cuestionarse sobre su propia vocación, a la vez que se les acompaña en su formación de fe. Por este motivo, el pasado 14 de junio, el segundo año del bachillerato del Colegio Central, se dio cita en las instalaciones del Seminario Menor Palafoxiano para participar de pláticas, dinámicas y convivencias con los seminaristas y las religiosas. El encuentro concluyó con la celebración eucarística presidida por el presbítero licenciado Leonel Baez, Coordinador Diosesano de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Puebla. Con gran alegría y esperanza, les hacemos partícipes de la fundación de un nuevo Instituto Católico en Zaragoza, Puebla, mismo que lleva el nombre de su principal impulsor, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien bendice y encomienda al Señor esta iniciativa en favor de la formación tanto de jóvenes generaciones como de futuros sacerdotes. Cabe mencionar que este instituto se funda en el 30 aniversario del Seminario Menor de Zaragoza, el cual ha dado muchos frutos en la Arquidiócesis de Puebla. Con la bendición de Dios, abrirá sus puertas ofreciendo la formación en bachillerato, para que, posteriormente, llegar también a abrir las etapas de preescolar, primaria y secundaria. Les presentamos la agenda de los próximos días. La Dimensión Familia invita a participar en el Retiro para Varones el próximo domingo 23 de junio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Casa de la Familia San Juan Pablo II, y tendrá como ponente al padre Carlos Tapia, entre otros, y habrá venta de alimentos. La cuota de recuperación es de 100 pesos. La Comunidad del Templo de San Pablo de los Frailes los invita a participar de los festejos con motivo de su próxima fiesta patronal, los cuales comenzaron con un novenario de misas a las 6 de la tarde. El sábado 29 de junio habrá misa a las 8 de la mañana y a las 12 del día, y el domingo 30 de junio se llevarán a cabo las tradicionales mañanitas a las 8 de la mañana. Después se celebrará la primera misa a las 8 y media y a las 12 del día la segunda misa. Asimismo, con la finalidad de apoyar las obras de restauración del templo, se realizará la tradicional quermés desde las 8 de la mañana. En los días previos a la solemnidad de San Pedro y San Pablo, en la mayoría de las parroquias se realiza la convocatoria para la colecta del óvulo de San Pedro, que es una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo Padre como una expresión de apoyo para las necesidades de la Iglesia en el mundo y las obras de caridad que ésta realiza. En la Arquidiócesis de Puebla, la colecta se realizará el domingo 30 de junio en todos los templos y parroquias. Porque hay más alegría en dar que en recibir, apoyemos a los sacerdotes, ancianitos y enfermos, participando en el 24 Gran Sorteo de la Fraternidad, que se realizará el 19 de agosto del 2024. El costo del boleto es de $200 pesos y con él tendrás la oportunidad de ganar alguno de los premios que incluyen automóviles y dinero en efectivo. Aún hay boletos disponibles. Si te gustaría adquirir alguno, puedes solicitarlo en tu parroquia o en el templo al que acudes a misa. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.